No puede haber Pilares sin Ofrenda de Flores o sin Marianico el Corto. Y como él también tiene una faceta cinematográfica, pues que nos hemos ido a verle. Este es un ejemplo de cómo no debemos comportarnos delante de un famoso. Lo que debería haber hecho es... Hombre, tú eres Marianico, ¿no? Encantado de conocerte. Igualmente, hombre. Soy un gran fantullo, ¿eh? Por eso, hombre, encantado. Sí. Ya nos vemos, ¿eh? Venga, vamos. Venga. Y es que acaba de publicarse un manual en Internet con consejos sobre cómo no debemos comportarnos delante de un famoso, de un artista, Marianico. A ti te habrán pedido de todo, ¿no? Igual muchos chistes, ¿no? Por la calle, por ejemplo. Sí, bueno, es normal que caras de asombro, risas, gente que sí que te ha hablado. Algunos te han hecho una pequeña bronca, otros te han alabado. Otros te han felicitado. ¿Has hecho cine y cortometrajes? Pues sí, gracias a Dios y a los buenos amigos. Bueno, pues he hecho algún corto con Pablo Aragués. Luego otra vez yo iba con mi señora, íbamos por el parque, había unos chavales grabando un corto y me dijeron, oye, ¿quieres participar? Y bueno, participé también con ellos. Algún corto que han hecho en la escuela para los chavales que estudian, pues eso, para... En el CPA. En el CPA, pues también me han llamado y oye, yo siempre me he brindado. Y luego, pues ya lo que es cine, cine, pues con Miguel Ángel La Mata participé en una de Zombies y después también con él estuvimos en la de Tensión Sexual No Resuelta. Había un par de escenas, pues muy fuertes, eróticas, con Pilar Rubio y al final dijeron, no, no las vamos a hacer porque nadie se va a creer que Pilar Rubio quiere hacer el amor contigo. Entonces, claro, como le quitaba credibilidad a la película, pues esas escenas se quitaron. No te lo crees ni tú, ¿verdad? Y en este colegio Jesús María El Salvador, María Nico el Corto, estará actuando desde esta noche y durante toda la semana. Sí, sí, exactamente. Estaremos hasta el día 16 y luego, aparte, la siguiente semana hacemos lo que es el fin de semana 21, 22 y 23, o sea, viernes, sábado y domingo. Que lleváis 14 años y en este caso son jetas, muchos jetas como J. Dos jetas entre jotas. Llevamos ya, sí, sí, 14 años ya. ¿Y qué es lo que hacéis en esta obra? Bueno, en esta obra hacemos una mezcla de J con humor aragonés. Entonces, entre, digamos, aparición nuestra y aparición nuestra, sketch y sketch, en medio van 15 minutos de J, 12, 15 minutos de J, cantada y bailada, pues el grupo valor de Aragonés. Gracias a María Nico ya sabemos cómo debemos portarnos con un artista y a quién podemos ir a ver durante estas fiestas del Pilar. María Nico el Corto, todo un famoso.